César de Paz informa de que en los próximos días se estarán capacitando a los miembros de los COCODES de la Región 4 del Departamento. Muchas gracias, sí, efectivamente el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región 4 Sur Oriente, que comprende los departamentos de Jutiapa, Jalápiz, Santa Rosa, hemos tenido una ardua labor hace tantos años y ahora la hemos intensificado porque estamos dentro del programa de que llevamos el conocimiento a través de los fundamentos legales hacia las comunidades más apartadas de la Región 4. Nosotros hemos capacitado COCODES, COMUDES, a la sociedad civil organizada en general. ¿Por qué? Porque queremos que las comunidades sepan sus derechos y obligaciones, que tengan capacidad de gestión y sobre todo que tengan una motivación de la participación ciudadana activa y su organización comunitaria. A ser consciente a la población de que para poder gestionar proyectos de desarrollo integral a nivel comunitario, debemos de aportar como ciudadanos también. Entonces, ese es un derecho constitucional, la libre participación y por lo tanto, el día de ayer recibimos Santa María y Huatán, capacitamos más de 60 personas, líderes y lideresas, los temas de participación ciudadana y el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Aparte de ellos, tenemos auditoría social, tenemos también la equidad de género y tantos temas que ellos necesitan. Pero queremos que sean agentes multiplicadores del cambio y que lleven el mensaje a las comunidades para así tener prácticamente personas que participen y que gestionen el desarrollo de sus comunidades.